Hola mi gente linda de youtube como están ustedes en el día de hoy les traemos este vídeo del famoso caballero negro y para los que no saben se trataría de un supuesto satélite de origen extraterrestre que lleva en órbita terrestre hace más de 13 mil años así como lo escuchas bueno en 1954 el propio secretario de la fuerza de los estados unidos de américa harold talbot era consciente de la existencia de dicho satélite según los investigadores y aficionados al fenómeno ovni el caballero negro es una nave extraterrestre que vigila nuestro planeta en órbita polar demostrando de esta manera la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta tierra ahora a todo esto la referencia al famoso caballero negro se puede rastrear hasta el año 1899 cuando el mismo nikola tesla llevó a cabo experimentos con ondas radiofónicas el cual detectó una señal de radio proveniente del espacio y en 1928 un ingeniero llamado george harold captó por primera vez señales de radios emitidas al cielo que volvían al emisor después de unos segundos ya para 1977 el investigador dukan lunam afirmó que el origen de esta señal de radio podía ser una sonda alienígena que orbitaba la tierra desde hace 13 mil años y si esto no fuera suficiente un avistamiento extraordinario tuvo lugar en marzo de 1960 un enorme objeto negro estaba en órbita polar alrededor de la tierra lo que significa que pasa por encima de los ejes polares viajando a una velocidad dos veces superior a lo de los satélites normales pero ni los estados unidos ni rusia tenían la capacidad en esa época de poner un satélite en órbita polar en ese momento entonces de todas maneras con este vídeo que le estamos trayendo ustedes tienen la última palabra les pedimos que se suscriban para traer nuevos vídeos siempre siempre tu amigo del cotorro producciones y y y y